Bienvenidos todos, esto es Enfoco, un proyecto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y el diario El Nuevo Siglo. Un espacio que usamos para poner el foco, que nos permita ver con más claridad los temas cruciales, los temas esenciales, los temas más importantes de la agenda nacional. Mi nombre es Andrés Molano, director académico del Instituto de Ciencia Política, y hoy quiero invitarlos a unirse a una conversación con Felipe Buitrago, coordinador programático de la campaña del hoy presidente electo de la República, Iván Duque. Felipe, muy buenas tardes, bienvenido a Enfoco y gracias por ayudarnos a enfocar. Buenas tardes Andrés, es un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña también Rafael Puyana, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad. Rafael, gracias también por acompañarnos y por ser aquí la voz del sector privado, la voz de la empresa en esta conversación. Muchas gracias Andrés y también un feliz de compartir el espacio contigo. Muy bien, pues vamos a hablar de competitividad y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, y eso, ¿con qué se come? Porque suena sumamente sofisticado, sumamente técnico y de pronto eso tiene mucho más que ver con la vida cotidiana de la gente, de lo que uno mismo alcanza a darse cuenta y a preguntarse cada día con sus actividades normales. Rafael, usted que está en el Consejo Privado de Competitividad, ¿qué es la competitividad y por qué importa y por qué debería importarnos? Pues miren, a pesar de que en Colombia llevamos hablando de competitividad ya más de una década con incontables estudios, informes, a veces es difícil que incluso los mismos empresarios o personas que estamos trabajando en esto constantemente podamos dar una explicación sencilla, pero la verdad es que cuando uno piensa en la competitividad verdaderamente como la capacidad de un país o un territorio de generar bienestar y oportunidades para su gente, me parece a mí que es una manera de aterrizarlo muy claramente. ¿Y por qué creo que competitividad se asocia con la capacidad de generar bienestar? Porque en últimas es esa capacidad que tienen emprendedores, empresas, trabajadores, personas con iniciativa propia de realmente lograr un crecimiento de sus iniciativas en una economía de mercado. Ese creo que es como el punto detrás de la capacidad de generar bienestar, está en que el esfuerzo privado y la iniciativa privada logre crecer, logre ganar mercados tanto en Colombia como en el exterior y eso en últimas es lo que le permite a un país no solamente depender de sus recursos propios, sino ir ganando capacidades para crecer cada vez más en una economía abierta, dinámica y digamos que en el centro está ese concepto de ser competitivos para poder crecer y crear oportunidades. Entonces creo yo que realmente la mejor forma de entenderlo es entenderlo como esa capacidad de generar bienestar y oportunidades. Felipe, el presidente electo Iván Duque durante su campaña y durante sus primeros mensajes e intervenciones después de la segunda vuelta ha hablado mucho de emprendimiento y equidad y la pregunta no podría ser otra que cuál es la apuesta del nuevo gobierno en materia de competitividad y cómo se relaciona esa apuesta por la competitividad con los objetivos de tener una sociedad de emprendedores, una sociedad del emprendimiento y una sociedad más equitativa. Pues Andrés, a riesgo de ponerme un poquito técnico, ¿cierto? Cuando hablamos de competitividad en un sentido digamos estrictamente de ser competentes, esto significa hacer las cosas mejor que otros, ¿sí? O sea, poder ganar un espacio a costa de hacerlo mejor. Por favor, de frente al micro. Por diferentes razones. Yo puedo ser mejor en la oferta de lo que yo hago porque tengo una manera más barata. Puedo ser mejor porque mi logística es más eficiente. Puedo ser mejor porque mi educación hace trabajadores más productivos. Uno tiene que trabajar en todos los frentes. Uno tiene que generar un abaratamiento de los costos, por ejemplo, por la vía de ser competitivo con los impuestos, por la reducción de las cargas regulatorias, que es parte de lo que hemos estado hablando nosotros, también por la vía de educar mejores ciudadanos. Al darle a nuestros jóvenes una mejor educación, darles herramientas para que construyan sobre sus talentos, ¿cierto? Porque cuando yo soy apasionado por algo, lo hago mucho mejor. Eso me va haciendo cada vez más competitivo. Y si al mismo tiempo invierto en la infraestructura que mejora la movilidad de la logística, las comunicaciones de Internet del país, todo esto ahonda en competitividad. Entonces, esto nos lleva precisamente a que esto crea bienestar. Cuando yo tengo ciudadanos mejores educados, son ciudadanos que tienen más autoestima, son ciudadanos que son más autónomos en su capacidad de generar ingresos, cuando tenemos una mejor infraestructura, pues claro, los productos llegan más baratos a los mercados y los mexicanos no son solamente los internacionales. Es que la papa que se cultiva en Boyacá llegue a Bogotá barata, no porque el campesino se le paga menos, sino porque el costo de traerla hasta acá es menor. Y lo mismo si estamos pensando en exportar palma africana del Cesar, pues que salga por Buenaventura, tiene que ser más barato por esa vía. Y si a todo esto le sumamos que el costo del país en materia regulatoria y tributaria hace viable que haya emprendimiento, que la gente pueda decir, hombre, hay empresas establecidas, pero yo tengo mejores ideas. Esas mejores ideas generalmente son más innovadoras, ahorran algún trámite y para eso cuando hay un sistema simplificado es cuando los jóvenes ven esas oportunidades más fácil. Cuando usted quiere realmente evitar que algo suceda, complíquelo, vuélvalo complejo, métale normas, métale regulaciones, métale dificultades y eso lo que hace es que aleja a aquellos que son más dinámicos de un sistema y deja a aquellos que tienen pura resistencia porque se sienten cómodos por los contactos, porque son incumbentes y están establecidos hace veintipico de años y con todo el mundo. Entonces lo que se trata de la competitividad es eso, es crear oportunidades para más agentes, ¿cierto? Y los que están también pueden ser más competitivos, mejores ciudadanos para producir, para agregar más valor en los productos y finalmente, pues como le digo, la logística que permite, la infraestructura que nos hace que todo se conecte y llegue a los mercados. Felipe, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y es que usted al hablar de competitividad no solamente se ha referido al bienestar material, a la generación de nueva riqueza para más colombianos, sino que ha hablado también de autoestima y autonomía. La competitividad como una fuente de una sensación de bienestar con las posibilidades de realizarse en la vida como profesional, como persona, como individuo con iniciativa y también, por supuesto, como la posibilidad de tener éxito. En medio de una sociedad que, como usted dice, no lo dijo, pero me hizo pensar a mí, esta es una sociedad que curiosamente parecería a veces rendirle culto a la dificultad. Están Islao Zuleta, de hecho, escribió un libro elogiando la dificultad y a veces parecería que entre más difícil es hacer algo, es mejor, cuando podría perfectamente ser todo lo contrario. Andrés, en ese sentido, si usted mira la propuesta base del hoy presidente Iván Duque, es un árbol, nos muestra la sostenibilidad que tiene que tener un sistema, pero usted vaya a los cuatro frutos que da ese árbol, son frutos de equidad y uno de esos frutos es la felicidad de las personas. El Estado, y el Estado no es el gobierno, el gobierno es una parte del Estado, el Estado somos todos, el sector privado, los entes territoriales, el gobierno nacional, cada ciudadano es parte del Estado y el fin del Estado es nuestro bienestar y ese bienestar no se define en que tengamos un cero más en la cuentica de banco o que tengamos una mejor licuadora o un televisor de pantalla plana más grande. También es que yo esté satisfecho con mi vida, que yo sienta que la disfruto plenamente y que cuando tengo que compartir o tengo la necesidad de compartir con gente cercana, cuente con los medios para hacerlo y no solamente son los materiales, el medio también es el tiempo, la productividad y la competitividad hacen parte de liberarle tiempo a las personas para que lo puedan diversificar en sus usos. Cuando usted tiene el costo, tal vez el impuesto más grande que usted encuentra en una ciudad y en una ciudad colombiana sobre todo, es el tiempo que se desperdicia en desplazamientos, ese es un impuesto altísimo que pagamos todos. Cuando usted reduce los tiempos de desplazamiento, usted está entregando a gente algo maravilloso que es el tiempo, tiempo con los hijos, tiempo con los amigos, tiempo con uno mismo, Andrés. Tiempo para dormir un poquito más antes de tener que salir corriendo. Yo no sé qué es dormir a hacer, Andrés, la cosa cotidiana. Pero además esta discusión es esencial porque, digamos, comenzamos a romper mitos. Usualmente cuando se piensa en competitividad, inmediatamente casi que el cliché que viene a la mente es reducirle costos a unas empresas grandes y realmente estamos hablando de una cosa distinta. En un país en donde, digamos, el sistema político y económico está diseñado para que la libertad de las personas les permita que sus esfuerzos los lleven a progresar, a tener movilidad social, a acceder a oportunidades para ellos, para sus hijos, es precisamente ahí en donde ser competitivos está centrado precisamente en esa capacidad que tengan las personas de cualquier estrato, ciudad, posición social, geográfica, de llevar a cabo iniciativas privadas que le permitan tener mayor bienestar, también está relacionado con tener mayores recursos, pero también eso, mayor bienestar relacionado con ese uso de su tiempo, de sus capacidades. Y cuando uno realmente ve países que han logrado desarrollo de ese estilo, pues efectivamente es una combinación de logros sociales y económicos que han permitido, por ejemplo, esa movilidad social, que sin la iniciativa individual, privada, en un ambiente que les permita a las personas crecer, no sería posible. Me parece muy interesante ese punto porque uno podría caer en la tentación de creer que la mejor manera, con todos estos efectos que hemos descrito en lo que llevamos de la conversación, es una cosa del Estado. Felipe decía, es que el Estado somos todos, pero parecería que la gente espera como que el gobierno haga, que el Estado, el Estado lejano haga. Y yo quisiera aprovechar para preguntarle a Rafael, bueno, ¿qué hace el sector privado? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la contribución de las empresas a la competitividad, al mejoramiento de la competitividad? Realmente es un tema que yo, y no solamente pondría como un tema de Estado y de empresas, creo que también, digamos, las personas que somos empleados. Esa es la otra parte de la ecuación, ¿no? Exactamente. Este es un juego tripartita. El Estado haciendo lo que le corresponde, la empresa privada haciendo responsablemente lo que le corresponde, y los ciudadanos también activamente involucrados en los asuntos públicos, que son los políticos, lo económico, lo social. Perdón por la interrupción, Rafael. Y creo que, digamos, es fundamental entender que esto, por supuesto, requiere unas reglas del juego que usualmente vienen de las reglas que impone el Estado. No siempre es así. Muchas veces existen reglas, digamos, relacionadas con el comportamiento de las mismas empresas. Pero, digamos, que para seguir un poco con la línea que ponía al principio, Felipe, para nosotros siempre es, digamos, es un poco aclarante pensar en la competitividad como unos, digamos, unos temas que corresponden a qué tan costoso es realizar esas iniciativas privadas de las que estamos hablando, ya sea un emprendedor o una empresa. Usualmente esos costos, no siempre, pero usualmente están relacionados con el entorno en que esa iniciativa o esa empresa funciona. Y muchas veces ese entorno está determinado por un Estado que impone una regulación y una legislación que da ciertas condiciones, muchas veces dificultando el trabajo, pero otras veces pudiendo proporcionar, por ejemplo, unos bienes públicos que son esenciales para esa actividad. Entonces, digamos, si uno lo pone en el plano, por ejemplo, de la producción de una empresa, esas son cosas que suceden de la puerta de la fábrica hacia afuera, pero existen un sinnúmero de cosas que suceden de la puerta de la fábrica hacia adentro y que están directamente relacionadas con ser más competitivos porque es lo que le permite a una empresa ser productiva, ser eficiente, generar valor agregado y realmente ser capaz de crecer y ser mejores que otros, como lo decía Felipe. Y esos hechos que ocurren de la puerta de la fábrica hacia adentro son, uno, directamente relacionados con la responsabilidad de las empresas, de los emprendedores, de su capacidad de ser innovadores, eso está relacionado con su educación, con su visión de un mercado y, digamos, de ganar y crear nuevas oportunidades, su capacidad de adoptar tecnología y de utilizar esa tecnología para hacer las cosas cada vez mejor, a menor costo y con mayor valor, de entender los mercados y ser capaz de llegar a esos mercados con productos que realmente el consumidor esté deseando y que esté dispuesto a pagar por ellos. Todas esas son actividades hechos que ocurren al interior de las empresas y de su actividad y, por lo tanto, las empresas tienen un papel fundamental. Por darles un poco de cifras, cuando hacemos, por ejemplo, estudios sobre qué tanto importan las actividades al interior de las empresas para la productividad, por ejemplo, de un sector y qué tanto importa lo del entorno, las actividades empresariales al interior de la fábrica explican algo así como el 65% de los aumentos de productividad de un sector, mientras que ese entorno explica algo así como el 35%. Entonces, realmente es un papel central y fundamental que tienen los emprendedores y los empresarios en la competitividad. Rafael, el Consejo Privado de Competitividad, del cual usted es vicepresidente, elabora cada año un informe sobre competitividad, están preparando el informe de este año y yo creo que será un insumo importante para el nuevo gobierno. Y dentro de ese trabajo de preparar el informe, ustedes abren el radar y miran el entorno regional latinoamericano. ¿Cuál es el diagnóstico de Colombia en materia de competitividad frente a la región? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos? Pues digamos que es un diagnóstico complejo por muchas razones y es que precisamente si se dan cuenta los oyentes cuando estamos hablando de esos temas de competitividad salen un sinnúmero de temas de política pública, de actividad empresarial y en cada uno de ellos merece una mirada más profunda. Usualmente lo que nosotros hacemos es y nos gusta, digamos, tener como por simplicidad el enfoque que tiene el Foro Económico Mundial y es que divide esos grandes temas tal vez como en tres canastas principales. Unos que son las condiciones básicas para la competitividad, otro que son las condiciones de eficiencia que también, por ejemplo, funciona el mercado y otros que son las condiciones de innovación y sofisticación de la economía. Esas tres grandes canastas le permiten a uno empezar a entender un poco más, de manera más simplificada y lo que vemos en general es que América Latina es, digamos, una región que en general tiene unos retos enormes en esa primera canasta de las condiciones básicas y Colombia no es la excepción. En condiciones básicas, Colombia tiene unos rezagos enormes en su capacidad institucional, la calidad de las instituciones en Colombia, y estamos hablando de la efectividad del gobierno en todos sus niveles, a nivel nacional, a nivel local, por ejemplo, de entregar efectivamente bienes y servicios públicos, es muy baja cuando uno la compara incluso con América Latina, y tenemos todavía unos rezagos enormes en condiciones básicas como la infraestructura y la logística que permita conectar a Colombia y a sus regiones con los mercados domésticos e internacionales. Entonces, en esas condiciones básicas que son, en principio, condiciones que un país que está en una transición hacia el desarrollo, pues ya debería tener chequeadas si ha hecho esa tarea y ese trabajo. La verdad es que en América Latina y principalmente en Colombia todavía tenemos un retraso enorme, pero estamos un poco mejor en algunas otras canastas que podemos discutir más. Pero en principio, nuestro diagnóstico es que hay que hacer todavía un trabajo muy fuerte en esas condiciones básicas para la competitividad. El mercado de la competitividad, entonces, para ponerlo en términos gráficos para nuestros oyentes, una señora sale a hacer mercado de la competitividad y tiene que meter tres canasticas, las de las condiciones básicas, las del entorno, las del gran marco, las de la eficiencia de la economía y la de la innovación y la sofisticación. ¿Qué medidas, Felipe Buitrago, o qué iniciativas tiene previsto el gobierno del presidente Duque? Le voy a pedir una para cada canastica que ha pensado el gobierno del presidente Duque. ¿Qué podemos meter en la canastica de las condiciones básicas? ¿Qué podemos meter en la canasta de la eficiencia? ¿Y qué podemos meter en la canasta de la innovación y sofisticación para empujar la competitividad durante los próximos cuatro años? Ahí sí me salen los taches arriba porque me pone escogento en tantas cosas, pero pensemos en condiciones básicas. Una condición básica esencial en este momento es tres palabras, concluir, concluir, concluir. Hay una serie de infraestructuras, las cuatro jefosas, que están atascadas, y hay que concluirlas porque además si no las concluimos no ganamos nada o ganamos más bien poco dándole mantenimiento a la red secundaria y generando un programa de inversión en vías terciarias. Esa combinación, esa capilaridad que va de las cuatro jefes hasta los últimos rincones del país en las vías terciarias es fundamental en el entorno. Es un game changer que llaman, esta vaina le da la vuelta a la economía. Todo el mundo lo sabe. Y en este momento estamos estancados por problemas técnicos y definiciones en los contratos de las cuatro jefes. Entonces concluir, 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 esa para condiciones básicas, yo creo que aquí estamos de acuerdo con Rafael. En términos de eficiencia. En términos de eficiencia. Piensa usted en lo siguiente, en este momento en un país como Colombia, hubo un ejercicio que hizo planeación nacional y arrojó que en los últimos años van entre 55 mil y 65 mil resoluciones, decretos y circulares. Para ponerle un ejemplo muy simple, una empresa de telecomunicaciones en Colombia en este momento tiene que hacer 2 mil 500 reportes al año. Piense por un segundo cuánta gente y qué tipo de gente y qué tipo de recursos tiene que dedicar una empresa para llenar 2 mil 500 reportes. Y cuando usted va a enviar los 2 mil 500 reportes, lo esencial de esos reportes termina siendo 150 o 200 variables que podrían perfectamente concentrarse en 4 o 5 reportes particulares. Pero no, cada agencia, cada regulador, cada persona se inventa sus cosas. Entonces, ¿quiere eficiencia? Simplifique la regulación. Limítese a lo esencial, competencia y protección del consumidor, que para efectos prácticos son casi que lo mismo, pero diferenciémoslo para asegurarnos que están los temas de salud pública y de algunos temas de asimetría de información. Pero competencia entre las empresas y la protección del consumidor deberían ser los únicos requisitos obligatorios de regulación. De ahí para adelante todo lo demás es ruido.